Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, ¿por qué no me acompañan a dar una vuelta al mundo? Y a toda su información, ¿qué les parece si iniciamos este viaje por Estados Unidos? Allá, persecución y cacería política de brujas. Así calificó Donald Trump el fallo del Tribunal Supremo que lo obliga a entregar información financiera a la Fiscalía de Nueva York. Esto como parte de una investigación por presunto fraude fiscal cuando era promotor inmobiliario. No fue buen día para Donald Trump, ahí no terminaron las desgracias. Vea lo que pasó en la quinta avenida frente a su torre. Activistas pintaron un mural con la frase Black Lives Matter tal como lo hicieran cerca de la Casa Blanca. Estaremos muy al pendiente de toda esta investigación en contra de Donald Trump. Mientras tanto, vámonos hasta el otro lado del mundo. Vean lo que ocurrió en Corea del Sur. Allá del cadáver del alcalde de Seúl, la desaparición de Park Wonsun fue reportada por su hija, quien relató que dejó una carta que parecía una especie de testamento. El cuerpo fue encontrado en el monte Bukak, siete horas después de la desaparición. Se desconocen las causas del deceso. Ayer, una excolaboradora presentó una denuncia contra el funcionario de 64 años de edad por agresión sexual. Eso en Corea del Sur. Mientras tanto, en otros temas, la Organización Mundial de la Salud crea una comisión para revisar su lucha contra el COVID-19. Este panel buscará entender lo sucedido, dar asesoramiento honesto y ayudar a ver qué puede hacerse para evitar que se repita esta pandemia. Estará presidido por la ex primera ministra de Nueva Zelanda y la expresidenta del Iberia. Este anuncio se da a dos días de que Estados Unidos informara su decisión de salir de este organismo internacional. Y ya que estamos hablando de la COVID, vamos a ver cómo vamos en el mundo. En el planeta ya rebasamos los 12.100.000 contagios y las 551.000 muertes por COVID-19. Aunque el número de pacientes recuperados también es importante, ya suman casi 6.650.000 personas que afortunadamente libraron esta enfermedad. Todos estos datos, todas estas cifras, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Mientras tanto, en China, el laboratorio de Wuhan negó que dejaran escapar este virus. Ya ve que es una versión que se ha dado a conocer. El director declaró a un medio local que las medidas de seguridad son fuertes y que ni un mosquito podría entrar. Desde que se detectó el primer caso de esta enfermedad, el laboratorio fue el principal sospechoso porque trabaja con cepas de virus peligrosas. Estados Unidos le adjudicó el origen de toda esta pandemia. Y buenas noticias en Francia. Tras cuatro meses, Disneyland París reabre el próximo 15 de julio. Los cubrebocas serán obligatorios, evidentemente. Habrá capacidad limitada. Estarán suspendidos los espectáculos nocturnos y no abrirán las atracciones en las que no sea posible mantener la sana distancia. Todo esto como medida preventiva, pues sí, para evitar el contagio de COVID-19. Tienes ganas de ir a Disney, ¿no? Ya sé, ya sé. La verdad es que sí, esperemos que el de acá, el de California también ya reabra pronto. Pero pues bueno, mientras tanto, nos tendremos que conformar con las reflexiones. Hay que guardarnos, hay que guardarnos lo más que podamos, mi queridísimo, mi queridísimo, ir amortado. Porque la verdad, en la medida en que en efecto todos estamos con ganas de salir, todos estamos con ganas de, ya se arme la fiesta, queremos regresar a la vieja normalidad, a como dé lugar, pero sabes que el problema es que ponemos no solo nuestras vidas, sino también las de otros en riesgo. Entonces, pues digo, por ganas no quedan. No paramos, exactamente. De Disney y de fiesta y de todo lo demás. Pero la verdad es que hay que ser muy cuidadosos, pues, ¿no? Muy conscientes, exactamente. Y muy responsables, gracias. Pues hasta aquí la información, Yuri. Gracias, Irán Hortado.